¿Qué tal chicos? Estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX Y en el capítulo anterior, ¿vale? Nos quedamos en que hicimos unas compras y tal y esas cosas Y bueno, antes de empezar este capítulo Yo conseguí la habilidad autoespejo, creo que fue Vamos a ver esta secuencia Y bueno, voy a explicaros un poco, ¿vale? Conseguí la habilidad autoespejo Saca de... El objeto este del anillo espejado, ¿vale? Y bueno La verdad es que me costó un poco No demasiado, pero me costó, ¿vale? Bueno y ahora vamos a hacer el capítulo este de las cartas El torneo de las cartas Vamos a... A apuntar Y bueno Tenemos que conseguir Hacer bien las dos rondas, ¿vale? Son dos rondas Y una es muy fácil Otra es un poco más difícil Y la tercera No podemos perderla por nada Porque si la perdemos El objeto que nos van a dar Que es bastante importante Se pierde y ya no podemos conseguirlo Así que yo si fuera vosotros Guardaría después de la primera y la segunda ronda Y intentaría Sacar bien la tercera Brazal de quimera Nos han dado Bueno Como ya sabéis Os dije que se ha apuntado aquí Uno al... Al torneo este Al hombre este Bueno, pues nada Vale Vale También nos dicen que podemos jugar con la gente Vale Más o menos sé un poco de lo que va Yo creo que vosotros observando un poco Podéis saber un poco Me cago en la leche, gana Yo creo que vosotros podéis Eh... Ah, vale Que tenemos que hablar con este hombre de aquí Bueno, vamos a ver Quiero entrar Ah, bueno, vale Que ya podía entrar Bueno, yo creo Yo confío en que tengo buenas cartas O sea Mira, la Mu La voy a usar, creo Esta no Un Gargan Es interesante, eh Vamos a ver algunas antes Tomberi No me interesa Shiba Está bien Un poco es Que se mate Pero bueno Eh... Troll Esta me parece bastante buena Esta me parece muy buena De velula Eh... A ver Que más Nada Muy malas Eh... Nada Esta la vamos a usar también Nada Ninfa tampoco la vamos a usar Tampoco me gusta Esta parece buena Esta de aquí parece buena Pero no me fío todavía Y esa vale Yo voy a coger esa de momento Espero ganar, eh Si no... Si veo que voy muy mal Creo que... Lo que haré Será... Hostia, si aquí ¿Qué hago? Ponerle una inclinada Vale Pues en todo caso Le pondría... Esta aquí Vaya Vale Vale, muy bien Vamos a ver ¿Cuál podemos usar ahora? Esta usaría yo Vale Y ahora creo que vamos a usar Esta O esta Esta No sé Vamos a ponerla aquí mismo No, aquí Vale, yo ganado Voy a elegir una carta No sé cuál elegí De estas de aquí Son muy malas, tío Son muy malas En todo caso Voy a elegir esta Vale Vamos otra vez adentro Eh La hazaña de popota Ponía O con Toña O eso Ponía No sé No sé qué ponía La verdad No lo he leído bien Lo he pasado rápido Creo que esta En esta salida viví Vale Esa carta Que ha dicho el niño La carta de nombrado O eso Es Una de las cartas Que podemos conseguir En la segunda ronda Sería interesante Conseguirla La verdad Si puedo conseguirla Si gano Si gano Intentaré conseguirla Vale Vamos adentro Esta música Está chula Tranquiliza ahora Un poco La moon Vamos a usar también Nada El in blue No vamos a usarla No me gusta mucho Esa carta Eh Shiba no sería Una mala opción A usar Venga vale Excesiva El troll No me gusta Esta que la hemos cogido Antes Que parecía bastante buena Esta sería interesante Para una esquina Esta no me interesa Tampoco ¿Dónde estaba Boom? Boom me interesaba Bastante Aquí Esta vamos a usar Esta vamos a usar ¿Dónde estaba El hombre Este que he cogido De antes Este que he cogido De antes Aquí con esta Vale Vamos a ello ¿Qué podemos usar Una que tenga Esquina Creo que la No La moon No la voy a usar Ahí Voy a usar Esta Que mal Bien Mal Otra vez Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Esta Aquí vamos a usar Esta aquí Creo Si Bien Hemos ganado Otra vez Perfecto Bien Y vamos a ganar Esta que es Que era la carta Esta de De Nombrant O nombrant Vale Ahora para más fiabilidad Vamos a Hostia tío Cuánta hay aquí Para más fiabilidad Vamos a ir a guardar Porque si Porque Porque no me fío ¿Vale? No me fío mucho De a ver si A ver si Perdiéramos Y si perdemos La hemos liado bastante La verdad es que no me canso De jugar a este juego En serio Es Es muy bueno Es un juego muy chulo Me gusta muchísimo Y no me canso de jugar O sea Si pudiera Jugar a un juego Durante mucho tiempo Jugaría a este En serio Es muy bueno Vale Vamos a guardar un momento O mejor Vale Voy a hacer aquí Un corte creo Y ahora continuamos ¿Vale? Vale chicos Pues ya he guardado Así que vamos a entrar ya Ah Ah que es El gran duquecito El que va a luchar contra nosotros Ah claro 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 Si el El número 3 El este número 3 ¿Cómo se llamaba? Madreta sea El contrincante número 3 Solamente sacaba Cartas de bicho Uri Y eran malísimas Creo Es más Es que creo perfectamente Que podemos ganar Esta Esta partida Y además Con bastante Buena ventaja Yo creo Bueno es su compañera Erin la marinera Pero solamente va a usar Cartas de bicho Uri Así que vamos a usar Alamu Como siempre Que es bastante bueno Vamos a usar A Siva Vamos a usar Alantes Es que era este hombre Que yo creo que Estas cartas Estas cartas Son bastante buenas Así que Si las tenéis Usadlas Porque os van a ir muy bien Y cuál es el otro Que hemos puesto Era este ¿No? Era este señor Si era este señor Vale Así que vamos a empezar Con estas cartas Saco yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué carta puedo sacar? Que sea bastante útil Puesta Esta creo yo Creo que es esta ¿Y dónde la puedo colocar? Aquí Mmm No había contado con eso Maldita sea Este hombre Me la ha jugado ahí Hostia Bien Bien Tengo que hacer algo Para Bien Hemos ganado ¿Vale? Nos vamos a llevar Una carta Son bastante malas Son muy malas Da mucha pena Necesar estas cartas Creo que me voy a llevar esta Me voy a llevar esta Porque yo que sé Es la que más tiene Las demás Son también buenas Pero son No sé No me gustan Esas cartas Anillo de vida Eso es muy útil Porque Creo que daba una habilidad Muy buena No sé si Es la que estoy pensando Pero era muy buena Ahora Creo que salía Una escena Bastante chula Esto era ¿Vale? Y supongo que serán Estos hombres Los pequeñajos Estos ¿Cómo se llamaban? Ah pues no Es cuja Hostia Pues me pensaba Que iba a ser Pifati Pafati Otra vez ¿Otra vez Bajamut? ¿En serio? Oja Podrías ya un poco Cambiar de invocación Está ya Está muy visto Siempre Bajamut Terminado ¿Desde cuándo? Dios ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Alexandria es tan grande? Porque yo La he visto pequeña Fíjate Por aquí Tengo miedo Papitu O Pepitu O como se llame Los hipopótamos Corren Todo el mundo Corre Parece Beatrix Vuestra Majestad Se trata de Bajamut ¿No es cierto? Pues sí Creo que todos Todos Lo hemos visto ¿Eh? Bataño Formen filas Alessandria Está en crisis A ponerse Presentables Antes de que llegue Su Majestad ¿Quién? La reina Bueno La princesa Garnet ¿Lo has dicho? ¿Sí? A ver A ver A estos dos hombres Bueno Pues eso parece que no lo tiene que haber hecho Pero bueno Pero si no tiene nada de confianza en sí mismo No A ver Panda de Ineptos En serio Ahora verá Que no tenemos que llevar a Este hombre ¿Cómo se llamaba? ¿Staner y Beatrix? ¡Vamos! Ven para acá monstruo No sé si le podíamos cambiar las Bueno Los objetos A este Inept Porque llevará unos objetos muy antiguos La verdad Bueno Es igual Caen muy rápido Madre mía Casi subí de nivel Chaval Pero ¿Cuánta Cuánta experiencia me ha dado ese hombre? Si eso era Pero si ese hombre era un mierda Este Ah bueno Por la calle principal Venga vale Sí Dale hipopótamo Ahí está Que es un hipopótamo Espera Vamos a ver Menudo ataque más cutre Si son gusanos Son los mismos enemigos Que vimos en el En el El árbol lifa Si no me equivoco Y se lo va a cargar En Beatriz O sea que Vale Fuera de combate Y está en el Sube de nivel Cosa que no me hace gracia Porque No sé si tiene puesto Ah mira Claro que se le pueden cambiar Sabre de hielo Pero hijo mío Si tienes cosas mejores Que aprender Bueno 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 Y le podemos quitar ¿Podríamos quitárselo? No podemos Gástima eh Si pudiéramos quitárselo Sería la Hostia Porque claro Tendríamos el Viva la reina Vamos a otro Este capítulo parece que se va a alargar Bastante de la vez Bueno pues uno para cada uno Para que lo estoy viendo Uno para Para esta mujer Ah pues no se ha muerto Devastación Eso le va a quitar un montón Este en el quita Una mierda Tío Ahora me acuerdo Que era el que más quitaba Del grupo Y quita un peo Ahora Mira otra vez Hemos subido de nivel Joder Está subiendo de nivel Y todo Vamos Corre Corre señor Steiner Vale Fuera Otro nivel más Pero esto que es Joder Quien pudiera entrenar aquí Bueno chicos Esto es sencillo Vale Esto Vosotros Mantener El dedo En el botón X O Si estáis jugando en emulador En la tecla Que tengáis programada la X Y ya está Simplemente atacar Vale Porque Es que no tiene más historia Es que no tiene más Néhalo en el botón X Eso supongo que va a ganar la feñera. ¿No se van a acabar nunca? ¿Cómo la leche gana? ¡Dios, sí, ha entrado en trance! Stainer en trance es una bestia. Es una bestia parda. Stainer en trance es una bestia parda. Quita una santa barbaridad. ¡Uy, que me lo matan! ¡Hala! ¡Fuera, hombre, ya! ¡Pesado! ¡Fuera ya de aquí! ¡Ya está! Menos mal, ¿no? ¡Sí! Bueno, si no me lo dice chica, no sé de dónde viene. Supongo que vendrá de aquí. ¿De ahí? ¿Era de ahí? No, ahí no era. Era aquí. Bueno, entonces, si no es poder por dónde es. ¿Aquí? ¡Tampoco! Bueno, ya, mujer. Que es que yo no soy adivino, ¿eh? Que yo no sé por dónde... No sé por dónde es, ¿eh? Bueno, sí, lo sé, porque me lo he pasado, pero... A ver, no me acuerdo de todo. Uy, ¿qué hacen? Están cerrando las espadas. ¡Papá! 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 Mujer, ¿dices que qué haces tú ahí? Pues no sé, tú has subido Vamos, o sea, andale a tu pregunta Vamos, o sea, y tú has subido El veredicto final Se ha tirado No sé, tú has subido No sé, tú has subido Ven allá, hombre Vamos ya, pesados Dios, cuánta intro, eh Me van a salir aquí imágenes No sé, tú has subido No sé, tú has subido No sé, tú has subido Bueno, pues eso parece que se ha cargado a Bahamut, eh Se lo ha cargado, pero bastante rápido No sé, tú has subido 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 Esto que es, esto no va a liquidar No sé, tú has subido No sé, tú has subido No sé, tú has subido Ya no Ya basta Hombre quiero guardar ya Uff, que pesados, dios, llevo ya, llevo ya 22 minutos grabando, eh, desde que hice el corte Eso es una barbaridad, en verdad Vamos, que este capítulo va a ser súper largo, chicos, va a ser de unos 40-50 minutos seguro No se nos quita a nadie Bien, por fin nos deja manejar a un tío este Y bueno, ¿dónde se guardaba aquí? Vamos a ver si encontramos el sitio de guardar Porque esto está dando unos rodazos horribles, eh Vale, aquí era Vale, por fin, chicos Bueno, pues ya sabéis Si os ha gustado el capítulo de hoy Like, comentar y Hasta la próxima ¡Gracias!